¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se ha llevado de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha sido todo mi amor Es que me ha marcado hasta los huesos Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor Me dice que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se ha llevado de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue mi primera canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dice que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se ha llevado de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue mi primera canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se ha llevado de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primera canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido, no, no la olvido, no, 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 no la olvido, no, 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 no Chiqui Mata Vailando, bailando, bailando, bailando Oh, 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 yeah Chiqui Mata No, 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 no No, 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 no